...de reconocimiento, pues que llene el cometido de valorar ese espíritu que competiría en el que ustedes tienen. Para nosotros como empresa y con nuestro producto, que es como siempre un honor y un orgullo poder apoyar este deporte. A la directiva de la Federación, que nos siguen felicitando a la persona de Carlos Abril y todas sus directivas, que se esfuerzan mucho por mantener el nivel, mantener la competitividad, la sana competencia y la caballerosidad de este deporte. Y para nosotros es un orgullo poder apoyar este deporte también. Buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta premiación que es su premiación, como siempre con el respaldo de nuestra compañía que es su casa, y que siempre tratará de respaldar a la comunidad de su empresa en el desarrollo de su ciudadano. Muchas gracias y buenas noches a todos.